He aprendido que ese Google Calendar me sirve porque además me da alarmitas y me dice, ojo que ya tiene la reunión, mañana ya está en cuenta a tal hora, pasado mañana tiene la charla. Entonces, incluso el Google Calendar me ayuda a que no se conflictúen o se crucen dos eventos el mismo día a la misma hora. Entonces, yo aprendí a utilizar herramientas del celular para liberar mi tiempo. Por ejemplo, hay una que se llama Google Keep de notas e ideas y esa me ayuda muchísimo porque en el momento en que yo estoy de pronto trabajando con alguien, mantengo siempre con mis cuadernos, con mis notas, como en el caso acá, por ejemplo, estoy anotando cositas, pero hay cosas que no alcanzo por el tema de la premura, por el tema del tiempo y en Google Keep anoto todo lo que necesito anotar y luego estoy escuchándolas. Google Keep me las organiza y allí yo empiezo a mirar, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué notas tomé en el día? ¿Qué audios tomé en el día? Y eso me permite también organizar esas tareas diarias, semanales y mensuales, incluso me permiten medir el tiempo. Por ejemplo, hay otras, aquí en el celular tenemos una aplicación, la mayoría de celulares tienen ya sea Android o, bueno, celulares tipo iPhone, por ejemplo, que tienen incluso herramientas que le permiten a uno medir cuánto tiempo gasta en la pantalla. Usted me dirá, profe, pero usted es como medio cuadricular. Pues me tocó un poquito automatizarme, de eso te estoy hablando, igual que hacen muchas personas y que empieza uno a organizarse, ¿no? No es que uno se vuelva un robot todos los días las mismas cosas, pero le ayuda a organizarse. Entonces le ayuda a uno a regularse y a gastar tiempo en lo que debe hacer.